Hoy estamos reunidos lanzando el programa reactivar escena, un programa que tiene el fin justamente de volver a poner a los artistas y a las salas en funcionamiento. Es un apoyo, es un subsidio que se va a dar a los espacios independientes para que curan lucro cesante que queda en la sala con la adecuación al aforo limitado. Me parece fundamental que podamos estar acompañando las herramientas que sigan sosteniendo al sector productivo, que sigan posibilitando que no se cierren salas, que siga el desarrollo de nuestra industria a pesar de la situación que estamos viviendo por el COVID-19. Mientras tanto, con estas medidas, junto a nuestros artistas, junto a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, nos proponemos mantener la llama encendida. Gracias por ver el video.